Zaragoza se convierte desde hoy en el telón de fondo de un nuevo corto, El País de Nunca Jamás, del director aragonés Jesús Salvo. En el primer día de grabación, la calle Mayor se ha llenado de focos y cámaras para grabar la secuencia más importante y que da nombre al corto. El País de Nunca Jamás, el nombre es algo irónico. Tratamos el tema del secuestro de un bebé. Siempre el País de Nunca Jamás ha dicho que es un sueño para los niños, el país perfecto para no crecer, de hecho, para la infancia. Y de manera irónica lo utilizo para narrar el secuestro de un bebé. El corto comienza con el lloro desconsolado de un bebé en medio de una calle abarrotada de gente. ¿Por qué está el bebé solo? Eva y Santa es una de las protagonistas de este corto. El tema principal del corto es sobre si una persona está capacitada o debe estarlo para cambiar el destino de un niño. Es decir, ¿qué pesa más? ¿Unas características biológicas? ¿Unas circunstancias familiares? ¿O bien se puede extrapolar a un niño de su medio para darle una vida mejor? Es decir, si alguien puede ser el salvador de un niño o no. Un papel muy diferente al que acostumbra realizar la actriz Eva y Santa, una de las actrices de la popular serie La que se avecina. Porque siempre que estás haciendo un registro determinado, que puede ser comedia y en un ritmo determinado, lo que una actriz como yo necesita es todo lo contrario. Entonces esto es muchísimo más intenso, más dramático y tiene tintes psicológicos que otros personajes tienen en otro género, en comedia, pero esto es un drama. En el corto no falta la presencia de actrices aragonesas como Ana Esteban o Andrea Dueso. Soy la que rescata al bebé y bueno, es complicado, ¿no? Porque Sonia quiere rescatar al bebé de una persona que lo ha robado, que no es suya, pero también sabe que tiene que dárselo a una persona que no merece tener ese bebé porque lo ha abandonado. Entonces tiene ahí como una lucha de qué hago, qué hago, qué hago, hasta que al final lo tengo que devolver con su verdadera madre. Un proyecto cinematográfico muy ambicioso en el que no faltarán las persecuciones por la calle Alfonso, que se rodarán este sábado y al que todos los aragoneses están invitados a acudir como extras.